No hay jugadores con Liga. Yo decía Mata con 7, Leiva con 6. Mainoldi, Kimsa, logró un título, ¿no? Mainoldi con Kimsa. Shatman. Shatman con Atenas. Sí. Mirá cómo está la gente. Empiezan a jugar ya por Tayser Ports. En la remodelada bombonerita. Boca, gimnasia, Comodoro. La Liga. Y Balvin. Adentro. Balvin. Doble, doble, doble. En el poste bajo. Boca empieza a lastimar. Comenzía. A veces perdía pelota por apurarse. Balvin. Recordábamos el domingo. Los cuatro jugadores de Tafí Viejo que están jugando en la Liga, ¿no? Leandro Vildosa. Orresta. Gramajo. El base que la maneja con 10 segundos. Orresta con una mano. Doble, doble, doble. Para Gimnasia que lo gana 7-4. Lo busca. Mira, Barber. Sí. Para reventar el aro. La primera jugada rápida del Seneice. Barber reventó el aro con ese latigazo. La pelota de Orresta. Buscaba. Con Debon, con mano derecha quedaba corto. Buscaba el rebote. La pelota quedaba en mata. Le cae a Balvin. Va Balvin. Lidera la ofensiva. Se va a frenar. Juega con Mata. Mata no se animó con el tiro. La tiene Marcos. Ahí está el ganador de todo en la Liga de las Américas. Con Peñarol y con San Lorenzo. Y va Taker. Tac, tac, tac. Ando con Balvin. Guay que lo marca. Balvin va para adentro. Balvin la saca para Barber. Barber. Pierdoble de Barber. Y casi la pierde Balvin. La saca ahora para Taker. Dart, Taker para tres. La bomba loca de Dart. Supera. Otra vez Barreiro. La tiene el de Cañuela. Juega con Backe. Backe para tres. Triple, 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 triple. Triple de gimnasia, Fabián. El primero en seis. Cruza toda para Mata. Mata, libre. Mata, 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 Mata. Mata de tres. Marcos. Viene jugando con Balvin. Franco de pique para Shatman. El amago de Shatman. Ahora Martín que lo marcaba. Ahí va Traylor para dos. Se levanta. Doble, doble, doble de Traylor. Va con el Pipi. El Pipi. Levanta bueno. Debon. Jugando con Gramajo. Trece segundos. Gramajo para adentro. Doble, doble, doble. Está lastimando. Maynoldi. Tucker. Doble, doble. Daba. Debon que toma el rebote. 38, 35. Logar de gimnasio. Orresta que va. Ahí está Orresta. De Tafi viejo. Al piso. Todos al piso. Guay que busca adentro. Qué bien la hizo. Mencía. Doble. Doble, doble. Un latín. Debon que lo marcaba. Barber. Cinco segundos. Cuatro. Treylor en el poste bajo. Doble de Treylor. Doble de Bon. Falta no fue. Por eso te digo. No te quedan dudas. No, no. Ahí va. La duda era la otra. Treylor para dos. Doble, doble, doble. Aquí la tiene Shatman. La perdía Shatman. Shatman. Martín. ¡Baaaa! Bueno, Martín. Pero la rodilla izquierda. Sí, pero le lanzaba a Shatman. ¡Shatman! 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 Ah, el pipi que quería y no podía. Salida rápida con Shatman. 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 Otra vez. Se pone el traje de superhéroe. El de bien. Rebote de Barber. Y ahora juega con Balby. Y Boca que se viene empujado por su gente. Mata para tres. Claro que mata Marcos. Triple, 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 triple. Balby con mata. Marcos que va. Marcos para adentro. El de Mar del Plata. Doble. Doble. Guay. Lanzamiento para dos. Doble, doble, doble de Guay. Se encendió con el rojo. La tiene y está el pipi. El de Cañuelas. Jugando con Bencía. El cubano. Va con Vázquez. El explatense. Orresta espera por la derecha. Diez segundos. Va Vázquez para adentro. Rompi. Ataca. Daro. Doble. Doble, doble, doble. Lo tienes. Mata que lo marcaba. Ahí está Guay. Guay que la saca toda la pelota de Vázquez. Vázquez. Ahora abre por la izquierda. Guay desde la esquina. Va de tres. La bomba loca de Guay. Es de Balbi. Es de Balbi. Juega el Coco. Bainoldi. Para tres. Triple, triple, triple. Y lo señala con Barber. Mencía que no marca. Cuatro segundos. El Coco con marca encima. Va con mata sobre los 24. Mata. Guay que anota. Salida para Boca. Es victoria de Boca. Lo gana por diez el Seneise. Escuchen, escuchen la bombonerita. Guay que anota. Que de Boca. 82 a 72. Lo ganó el equipo que ahora dirige Carlos Duro. 82 a 72. Cuarta.